La pipicaña listo, instalado en Meat Giant. Así vamos, con la paella de Meat Giant y el arroz con cerdo y chorizo ahumado. Ya van los dos en proceso. Aquí está el choricito. Y aquí están los otros maricos que son la decoración. Bueno, ya esto empezó a hervir. Es hora de añadir el arroz. Esta es mi forma de hacerlo. Coloco el arroz en forma de cruz. Y empezamos a mezclar. Vamos a nacarar el arroz. Vamos a ver si nos hace falta. Le ponemos otra bolsa de arroz. Ok, así vamos. Miren cómo va la paella. Ya la vamos a tapar para que el arroz se termine de cocinar a fuego lento. Tenemos el arroz con cerdo. Y chorizo. Chorizo la punta. Que lo pueden encontrar aquí en Meat Giant. Todos estos ingredientes los encuentran ustedes aquí. Aquí en la 274 y la US One. Meat Giant. Aquí estamos en Meat Giant. Con una paella que está quedando. Vengan para que vean cómo está quedando esta belleza. Miren. Esto nada más que le faltan 5 minutos. Y este arroz con cerdo y chorizo la punta. Miren ya esto está listo también. Así que por aquí los esperamos. Para que se den banquete. ¿Saben qué? Parece que el arroz de cerdo y la paella de papi picaña no gustó. Miren la hora que es. Son 2.27 de la tarde. Y miren esto. Esa es la paella. Lo que quedó. Y el arroz de cerdo. Miren. Se acabó todo. Éxito total. Gracias a Meat Giant.